...los puntos que he hecho yo de los tuyos. Hombre, es que yo he hecho lo que no está escrito. Esa es la primera vez. Verás tú cuando empeces. Ay, es que no veo ya. Es que esa es otra. Yo me quito ahora mismo las gafas y he terminado de coser lo que cosía. Además, Claudia lo sabe, que el otro día estuve intentándolo de esa guarda y yo decía ¡sal igual! y decía ¡no! ¡sal igual! ¡no! ¡sal igual! porque es que yo no veía lo que estaba haciendo. Yo no veía. Yo no veía lo que estaba haciendo.